de amor y desamor, José Manuel Figueroa. ¡Ay, qué escándalo! Oye, está en el ojo del huracán el cantante, hijo de Joan Sebastián, porque salieron a la luz pública videos donde aparece con su supuesta novia, Farina Chaparro, llorando y acusando al cantante de haberla lesionado intencionalmente. Ay, los videos son muy fuertes, ¿ah? La verdad que sí, y un poco complejos de entender también, porque hay en otro video, en ese que están viendo, hay otra discusión que están como entre gritos y jaloneos, la voz del hombre, que aparentemente suele ser José Manuel Figueroa, dice que ella le está pegando, hablamos con el abogado de la modelo sobre la denuncia que dicen que ella interpondría la próxima semana contra el hijo de Joan Sebastián, vamos a escuchar qué dice este abogado. Como el delito de violencia familiar podría ser lesiones, efectivamente en los videos que se hicieron públicos el día de ayer o antier, ella aparece con unas lesiones en el cuello. Estos videos, tengo entendido que los hizo públicos el señor Figueroa y fueron grabados por él. Los videos que yo tengo en mi poder a los que yo he tenido acceso son otros videos totalmente distintos. No únicamente son lesiones en el cuello, hay otras lesiones en el rostro que he podido apreciar por parte de las fotografías que me ha hecho llegar la señorita Chaparro. Y estos son los datos de prueba que vamos a aportar en la carpeta de investigación. O sea que hay entonces videos y datos nuevos. Más adelante tenemos todos los detalles de lo que comenta el abogado y de toda esta situación para que usted esté enterado. ¡Gracias!